Ya, le doy ya. Sí. Buenas. Pues entonces, muy buenas. Bienvenidos al diario de Uc. ¿De? Sí. El K. Sí. Qué sencillo todo, ¿eh? Digo, oye, ¿quieres unos cueros chulos? Ah, sí, 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 qué bueno. Para, sí, sí, venga. Pues nada, era una hora concreta y digo, más o menos antes de la clase de idioma, pues, digo, yo creo que da la tiempo. Bueno, bueno, bueno. O sea, media hora para poner un sampleo de voces, muy chulo, pero tampoco es que sea una cosa, prefiero otros que hacen más cosas. Pero bueno, como lo regalaban y tal, pues digo, venga. Al ser una... un coso. Sí, es un coso. Un plugin de terceros, fuera de la Pestor y todo ese rollo. Todo aquello que sea de la... fuera de la Pestor. Fuera de la Pestor. Que sí, permisos, que sí, que me dejas, que sí, no sé. Y bien, bien, más permisos, más permisos. Pequeto, poco, tono. Y otra vez más permisos. Has tenido que meterla con la reseña al menos 20 veces. Sí, sí, sí. Si no he contado mal. Sí, porque... Entre fallos, porque luego... Ojo, ojo. Ya la has puesto. Pero espera, tenerte... Pues no, no. Tienes que reiniciar. Otra vez. Reiniciar. Y empezar otra vez. Porque tienes que darle permiso total al acceso a no sé dónde, no sé qué. Ya. Váyatela. Luego ya ni lío de ni usuarios, ni nada. O sea, es un caos. Sí, es caótico. Absoluto. Es caótico y yo no sé tanto... O sea, es que es un laberinto. Entonces, yo me hago muchas preguntas cuando ocurre eso. Porque digo, vale, ¿cuál es tu propuesta para que yo tenga más sonidos que me dé la gana en Logic, en Logic Pro, que es el DAW para que uno pueda hacer sonar los sonidos? Ajá. Y la respuesta que es, no necesitas nada más, con el que me tienes de sobra. No. No me da la gana. Que ya sé que no es fácil esa la respuesta. Pero no me lo pongas tan difícil. Claro. Es que en la Vestor no están los plugins de música. No. 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 Pero hay para ellos, hay para ellos, hay para ellos. Pero para Mac no. No. No los he visto. Y aunque los viera, no. Entonces tienes que facilitar un poquito ahí la cosa. Sí. Sí, sí. Claro, yo entiendo. Tienes que protegerlo porque las copias, porque no sé qué, no sé cuántos. Pero sí, 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 ya está ya bastante controlado. Gente se hacía mucho la copia, sobre todo en el área, en el mundo Windows. Ajá. Troleando ahí, haciendo mal. Yo lo entiendo. Claro, es que es un problemazo también. Es un problemazo, o sea, porque los derechos y todas esas cosas, y los permisos y protocolos, y patatín, y patatán, y con unos de un tipo y con otros de otro tipo. Y eso... Es tremendo porque es que... Es tremendo. No es una cosa de decirme así, dale, plic, plic, se instala, ploc, ploc, a trabajar. ¿Qué dices? Nombre, no. No te digo nada cuando son más complejos todavía. Y tienen aquello montón de megas y de gigas y de todo. Es demasiado, o sea, es que es un desarrollismo, pero en todo. Y lo que tiene también es que cuanto más hay un desarrollismo, hay más complejo. Sí, sí, sí. Es, y más facilidades ahí de que falle. Luego, otro problema que me encontró, súper pedazo tonto, es que necesitaba, quería, una gaita irlandés. Entonces, evidentemente en español, no viene nada. Entonces hay que poner bagpipe. Ay, ya. Sí, bolsa de... Sí, bolsa de... La bolsa pipa, la bolsa para... Y entonces, una vez, lo usamos para hacer la sonoridad de Dana. Sí. Creo que era Dana. Sí, Dana. Y aquello era una biblioteca que era de uno de los teclados que hemos tenido, porque lo regalaban, no sé cuántos, y yo lo usé. Luego había otros, pero claro, todo va cambiando. Unos se van haciendo inservibles, unos no son incompatibles, que se llega el M1 y ya se acabó. Ya, hay que adaptar a todo. Dentro de Alchemy, dentro de los desusados, de lo antiguo, que pertenecería, no sé, a un garasban, yo qué sé, un lío. No sé, es un lío. Y entonces está en World, en Mundo. Y en el buscador yo pongo Backpipe, o Pipe, o Pipe, o Pipe, o Pipe, Backpipe. Sí. Y no, no sale nada. Vale. Le ponen solo Pipe, y entonces sí. Entonces sí. Y yo me estaba volviendo loco buscando por internet algún VST, que le llaman así, qué culpa tengo yo, que emule una gallita. Sí. Para que luego esté ahí. En el conjunto de... Sí, pero no me ha servido, porque no tiene ese sonido característico... De la gallita. De la gallita. Y entonces al final estaba en uno de los conjuntos que tiene otra biblioteca, que sí que aparece bastante, y es potente. Pero es que había visto otro, en un vídeo muy chulo, pero solo es para Windows. Ya. Pero tenía un poderío, y además es hecho con síntesis. Pues no sé, yo la he escuchado y suena tremenda. Pero tú imagínate crear un sonido de eso por síntesis, que no es por que has grabado una gallita y luego la pasas a las notas de los teclados. De teclados. No, 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 la has sintetizado. Sintetizado el sonido, lo has transformado y lo has creado. Sí. Has hecho una creación de un sonido. Porque partes de un sonido que hace... Ya lo has oído. Cuando abres el cebralete... Sí, sí, sí. El sonido puro, sin ninguna modulación y está ahí a lo bestia. Y todos los que tiene, ya han salido de ahí. Ya, ya es. Es alucinante. Sí. Lo que es la síntesis en el sonido. Sí, sí, sí. Hombre, la síntesis es buena para todo. Pero vamos en... Y es que hoy, claro, hemos estado haciendo 30 microsonoridades para las leyendas locutadas de la Galería de Arte. Ahí está. Donde van a estar las celtas. Eso. Que, por cierto, está a punto de abrirse la cuarta. La cuarta galería. Que es greco-romano-celta. Sí. O sea, un cachondeo, ¿qué te pasa? Ya ves. Es una sala estranísima porque, o sea, entras y están ahí los greco-romanos. Sí. Rostro, paisaje, fondo. Luego, como si fuera la entrada a otro sitio, no se ve bien. Tipo laberinto, pero sin que lo sea. Y hay dos salas. Pero ambas son de los celtas. De los celtas. Para, claro, para meter cizaña a los greco-romanos. Claro. No, eso es broma. No, la enemistad de regalos. Sí, asteris y todo eso. Asterix y ovelix. Y entonces, eso está muy chulo porque, aun siendo o no, que no tengas caso, que no pasa nada, que no sé qué, no cuantos, tu deber, si es el de crear, tiene que ser así. Claro, tienes que crear. Y ya está, oye, 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 pero ¿y cómo? No pasa nada, insisto. Desde luego, oye, pero sobre todo, y lo importante es eso, lanzarse a crear. Lo que no debes ni tienes que hacer es engañar y engañarte sobre ti. Ah, eso. No, voy a hacer no sé qué cosa y dirigirme al público no sé de qué manera, porque no, no sé qué. Y dices, qué público, ni que nada. Quien quiera ver esto, que lo vea, solo hay falta leer. O sea, estás sobrevalorado. La opinión del público está sobrevalorada. Ojo, lo sé. Y entonces, que oye, que esto es muy subjetivo. Vale, que sí, que lo sé. Pero que si se quiere algo, se comunica, y si no, pues no. Es que está mal lo de los gustos, por así decirlo, ¿no? Porque hay que ir hacia arriba, evolucionar, has llegado a un nivel, tienes que esforzarte para llegar más arriba. Y luego más arriba, y luego más arriba. La gente tiene, o sea, no vale que hayas hecho una obra valorada, a lo mejor, sobre, no sé. Y luego, lo que cualquier cosa vale. Sí, es una incongruencia. En cuanto se adquiere una cierta fama, o si es alguien cotizado, ya puedes hacer la mayor tontería del mundo. Y ya está. Y la patuchada, o sea. Y además a las curvas no nos remitimos, no es una opinión. Y eso. Hay un personaje pintando así, como si fuera de verdad, como si fuera un niño. Y además, eso es un documento histórico. Bueno, bueno. No, pintarrajeando, pintarrajeando, no es un documento histórico porque es furanito de tal. No, somos las obras. Somos lo que hacemos. Sí. Sé es lo que se hace. Si una persona realiza un... O sea... Julián, si hay montones de casos, o sea, de personas que ayudan, que salvan, que hay un incendio, un accidente, que salvan vidas, que realizan unas cosas tremendas, maravillosas, y no son famosos. Sí. No son famosos. Anonimato total. Anonimato. Y son los verdaderos héroes. Y los personajes sí deberían, sí deberían ser valoradas por lo que hacen. Leía un articulillo pequeño sobre los conductores de autobús. Sí. Comparándolo con los pilotos de avión. Cuando llegan al destino, se suele aplaudir. Porque como si te hubieran salvado la vida, porque tal y cual. Pero el que lo escribe dice que la diferencia abismal que hay de accidentes y todo, hay más accidentes de autobuses y de coches y de todo que de aviones. Claro. Imagínate. Y la tecnología que tiene un avión. Sí. Para que eso vuele, para que eso haga todo lo que tiene que hacer. Pero el conductor de autobús, que encima tiene que aguantar a un montón de gente mala. Y cada una con su cosa, su problema y su carácter. Y tiene semáforos frenadas de repente porque uno se cuela. El tráfico. El tráfico, todo. La gente que llega tarde al trabajo, que se enfada. Claro. Ay. Y entonces, eso. Hay una, no sé, malajismo importante. Sí, de verdad. Sí, sí. El malajismo. Cuando todo debería de ser, como decimos, en armonía. En armonía. Y en equilibrio. Es que... Es que... ¿Por qué sin eso, entonces, es que... ¿Qué hay? Pues... Malajismo, como que decimos. Claro. Y entonces todo eso desemboca en enfermedades incluso. Sí, sí, sí. Juan, no hay ni comunicación. Sobre todo es que a este no la hay. Nada, nada, nada. No la hay. Es como la... La película esa que está en Nueva York y se dirige a la gente y... En la era de la comunicación. Joder. En la era de Acuario. Que son las comunicaciones. Resulta que te puedes comunicar con la IA antes y mejor que con cualquiera. Yo te digo, encima de verdad, porque le explicas algo y dices, no, no te he entendido bien. ¿Puedes decirme algo más? No sé, no sé cuándo. Sí. Y dices, vaya, y encima hace caso de eso, de más. Y puedes tener una conversación inteligente o intuitivamente inteligente, no sé. Porque hay mucho de exponerse en las redes. Aunque esté censurada la IA, porque claro, no puedes hablar de... No, no, no. Llega a un nivel y ya está. Sí, sí, sí. Pero sí, decías... Pero se trata de eso, de un exponerse y ya está. De un exponerse. Hay mucha comunicación, pero no es verdad. Solo te estás exponiendo. Pero no hay respuesta ahí de verdad. No. Unos cuantos y luego ya... Se acabó. Pues sí. Ahí está. No hay eso. Entonces es todo muy confuso. La verdad. Totalmente. Y una confusión que se aprovecha. Que además conviene esa confusión y se crea. Siempre. Mira. Mira, ya llegamos. La planja amarilla. Ya llegamos. Ya está. Pues mañana seguiremos pensando. Eso. Lo que sea. Hasta mañana. Hasta mañana.